Bueno pues aquí caminando un ratito Aquí estuvo el día lluvioso y pues vamos A hacer un poco de ejercicio Vamos a despejarnos la mente Y pues este es un pequeño recorrido Los invito Ahí dicen que sale la llorona a la medianoche Miren ahí Y ahí sale el choqui Ahí la llorona dicen que viene a lavar su ropa Miren Quien sabe si ha de ser verdad Miren Ahí sale Ahí en esas piedras lava su ropa